¡Suscríbete al canal! Así que vamos a probarlo, vemos que está en español ya Pescaete, aquí, pim pam, barco Te puedes personalizar el barco ¿Este es mi barco? Ah, mira Supongo que te puedes poner ahí cositas y tal No voy a... No voy a tocarlo porque parece ser que... Tengo poquita cosa para tocar, o sí No, no tengo de momento... Ah, barco junco Unco Bergantín Slup Galeón Hostia, el galeón mola, eh Galeón mola Está guapo ¿Qué más? Bombesel Barco junco Voy a empezar con el barco junco porque es el barquito que... Mira, que te dan Voy a jugar, va Host custom game Bad play battle royale Ah, es... Es battle royale Ojo Vamos a probarlo No tengo ni pa' joder de idea Ya sabéis que soy un cutro, un nub, un manco y un salchichero Así que no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta, gente Vamos a probarlo A ver qué tal No sé ni cuáles son las teclas ni nada Soy así De nub, manco Y... Y de cerebrao No lo sé Parece que es online, eh O sea, es juego 100% online Sí, sí, parece ser que sí A ver, el pirata parece que también te lo puedes... Customizar De momento pasa under Pero... Bueno Está bien Está bien, ¿no? 234 jugadores en cola Madre mía Colega Bueno, pues habrá que esperar, parece ser, ¿no? ¿O qué? Hay veces que los juegos están... Vacíos Cuando te los regala Epic Games Y a veces están petados Como parece ser que es este Oh, eh Madre mía Jugando Conectados Ausentes Ah, esto es para cuando tienes amigos Yo como no tengo Eh, ha subido ¿Por qué ha subido los jugadores en cola? Eso no significa que yo esté en... Pues igual sí En fin, ¿qué le vamos a hacer? 224 Venga, que ha bajado Mira, me da tiempo a tomarme un sorbo de café Mientras voy esperando 229 Es que sube y baja Hijos de puta Eso no puede ser ¿Por qué me ponen a mí más tarde en la cola? Sí, ya estoy esperando Vamos Estoy en el super y le ponte un pollo Que flipas 249 Joder Hijos de puta Bueno, habrá que esperar Sí, sí, sí Hay que esperar Vale A ver Esto de la espera ya Me tira un poco para atrás Ya es una cosa Ya es una red flag, ¿no? A la hora de ver si el juego vale la pena O no descargarlo A pesar de ser gratis y todo Ya es un poco Hostia A mí me apetece Pues, yo que sé Esperar unos segundos Un minuto Venga Te lo puedo comprar Pero... Ah, bueno No ha tardado tanto No ha tardado tanto Ahora a ver cómo va el juego Las mejoras de pedrero básicas Instalan un pequeño pedrero Que solo puede disparar Bolas de cañón normales Las cuales provocan menos daños Que las... Ok Estoy... ¿Qué es esto? Hostia Ah, soy un borracho La partida comienza en 49 segundos Vale Este es el típico lobby Que pasa, gente Yo te puedo ir No te puedo hacer nada Yo solo puedo hacer esto Hola Uy Te estás y barba Te estás y bigote Muy bien Bueno, aquí no se puede destruir nada Es un... Eh Me dispara Uy Me hacen daño, eh Hijos de puta Level 0 Me han juntado con todos los noobs Y todos los mancos Lo cual está bien Me gusta Oye, yo puedo hacer algo con esto Ah, que tengo diferentes armas ¿Cómo puede ser? Uno Ah Dos No Uno No Dos Ah, no, no Claro H Eh Cinco Ah, cinco sí Y tres Ah Hostia, estoy en el barco Vale Estoy en el barco ¿Qué estoy haciendo? Coger munición ¿No puedo coger munición? ¿Puedo cambiar la de esta? H más cinco Vale Entonces, estás en el barco ¿Qué está pasando aquí? Usar árgano ¿Para qué lo uso yo? Yo puedo... Vale Tengo el barco Usar timón Pues gira Qué guapo Pulsa space Ah, exacto Vale Pues mirad Me voy No giles tanto No giles tanto Eh Tengo que hacer algo más, ¿no? ¿Verdad? Porque no estoy avanzando, ¿verdad? ¿O me estoy yendo? Ah, sí Parece que me voy Pero no No me voy No me voy Qué mierda es esta ¿Y cómo suelto yo el cacharro este? Escape Do Ah, con la E Usar cuerda De escalada Eh Ah, hostia Subes directamente arriba Yo no quiero hacer esto ¡No! Me caigo Ah, pues no No mueres, no muero Eh ¿Qué está pasando? ¿Puedo disparar ahí? No hay munición Joder, vaya mierda Eh Yo como Usar lámpara de colgante Qué cojones Vale Hay cañones Pero no hay munición Pues igual tengo que buscar munición Ah Coger bola de cañón Ahí está Yo puedo disparar ahí Parra espacio Que recarga Ajá Vale Y ahora voy aquí Y lo cargo también Vamos a dejarlo cargaditos Los cañones Para ver si podemos disparar luego Bueno, parece ser que mis colegas ya saben Lo que están haciendo Porque hay un tal aquí Que está ya en el Ah Yo no sé si tendría que coger más cañones, ¿no? No deberían No debería tener más cañones por aquí All right Este tío está muy bien Coger bola de cañón maciza Coger bola de cañón He marcado una ubicación ¿Ah, sí? Ha marcado una ubicación Cojonudo Pues nada ¿Y yo qué hago ahora? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto para qué sirve? ¿A qué cojones es tu usar? Árgamo Ah Pues no sé para qué sirve Da igual Y si me subo arriba ¿Cómo no me voy a usar la lámpara? ¡Uy! Vale Apaga asignaciones la lámpara ¡Qué bonito! Míralo Está hecho un maestro este Este está hecho un maestro A ver Voy arriba A ver si puedo ver yo Desde aquí veo barcos Uy Eso es una calavera muy grande ¿No? Ey ¿Y tu chef? Voy a decirle Oye Que es mi primera vez ¿Sabes? Lo que te quiero decir Pero bueno Creo que lo he hecho bien ¿No? He dejado cargados los cañones Estoy aquí vigilando Que está todo bien Él está ya con el timón O sea Él ya lleva ahí Eh ¿Qué está pasando? Pescaete Amling name Ship name Ah El nombre es el pescaete O sea Es mi barco Y tengo ahí ¿Sabes lo que te quiero decir? Está curioso esto Vale Vamos en el barco Oye Me recuerda a un juego nuevo Que ha salido ¿No? Se llama Sea of Thieves No es un poco El Sea of Thieves Que estará basado En este juego Se habrán copiado Un poco La temática ¿No? De que tú vas con tu barco A ver Parece ser que el otro Es bastante más Más pro ¿No? Te lo puedes customizar Todo el barco Tus historias Lo tienes que reparar Puedes ir solo Los gráficos mucho mejor Pero bueno Pero en sí Lo que es el Temita Es lo mismo ¿No? Aunque no sé si el otro Es más mundo abierto Y este es Battle Royale El rollo aquí Es fornite ¿No? Aquí caen cinco barcos Y a matarse todos He marcado una ubicación Vale Me gusta Pero ¿Y qué Qué pasa? Cuando lleguemos ahí ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuando lleguemos ahí ¿Qué pasa? Yo podría llegar Darle a la campana ¿O qué? Algo está haciendo el de abajo ¿Eh? No sé qué es Pero Bueno Pues acaso me quedo aquí Estoy de puta madre Y además tengo una campana aquí Que puedo darle cuando No sé cuándo Puedo ver cuando vista Ha visto tierra Pero Es que estoy No estoy viendo tierra Estoy viendo rocas Unas rocas que faltan Por renderizar O es que son hielo ¿Qué? Es que se ha oído He marcado una ubicación Yo puedo saltar Del barco O sea Yo puedo La molaría mucho Saltar hasta Al otro Pero no creo No creo que me deje Pero Hostia Están disparando ¿Por qué disparan? ¿Por qué disparan? Ah Que se meten Para allá A ver Ah Para recoger cosas Yo lo cojo todo Venga Un pico Esto me mola más Un pico Oye ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El colega se ha ido A tomar por culo ¿Por qué se va Tan lejos? Es como una mezcla También del Fornite ¿No? ¿O qué? ¿Cómo va esto? ¿Me flipa esto De los barcos Los hologramas Estos raros No Oye Me vuelvo al barco Tú Ya volverá El colega Aunque igual Disparar con el Mosquete Lo suyo ¿No? ¿O qué? Me vuelvo Eh Que se va Que se va El barco Sin mí Hijo de puta Oye Eh No Cabrón No te vayas Pero también Es decir Que Está nadando Como un campeón ¿Eh? Eso Eso Gira Gira Ven a por mi Cabronazo No te vayas Tío Que es mi barco No te vayas ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde está la ¿Dónde está la chicha? Eh Uy ¿Quién nos dispara? Ha marcado una ubicación A ver Pues voy Me voy para arriba Trabajo por culo Los hijos de puta Se iban sin mí ¿Eh? Ha marcado una ubicación ¿Y eso qué significa? Este Este trabucota Que hay En el mapa ¿Hay mapa? Por cierto Sí hay mapa ¿Dónde estamos? Nosotros estamos aquí Raiders Camp Buchaner Ah Vale, vale Claro Se está yendo Se está Sí, es muy fornit Es claro Battle Royale Es un Battle Royale Gente Ni más ni menos Con la temática del barco Pero es un Battle Royale No tiene más No Hay que buscarle más cositas Mira, mira Se nos está Se nos está acercando ya La puta mierda De Del cerco este Que nos va a hacer daño Seguro Eh ¿Habrá que arreglarlo? ¿Cómo arreglamos esto? Vale, vale Vale, vale, vale Con el Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo También Me parece bien Me parece bien Es que no se dispara All right Eh ¿Qué ha caído? ¿Ha caído algo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé Hay cosas que hay que arreglar Pero solo es abajo Ojo ¿Dónde están? ¿Dónde podría ver yo Las heridas que tiene el barco? A ver, estos están aquí siempre arreglando cosas Y el barco siempre se estropea por ahí, ¿no? Parece ser Así que ¿Y esto de usar argama? ¿Para qué cojones sirve? Vale Voy a ver si puedo ahí Parece ser que ya se nos está yendo la merda el barco Usar bomba de agua No sé para qué es eso Claro, bomba de agua para vaciar, ¿no? Toda el agua que haya entrado Por culpa de los agujeros Las bombeas fuera Me parece bien Pero... ¿Pero qué? ¿Ahora qué? No estamos encontrándonos nada No viene nadie Vamos a hacer al menos una batalla, ¿no? ¿O qué? Tengo mi equipo aquí Ellos parece que sepan lo que hacen Pero yo lo que... Lo que es yo Lo que es yo no tengo ni para con la idea Voy contra buquete Nos van a saltar en algún momento Voy para arriba Voy arriba a ver qué hay Enemigo avistado al sur ¿Dónde? ¿Dónde está el sur? A todo esto Ah, ahí Ahí disparan Yo veo barcos ahí ¿Por qué disparan hacia ahí? ¿Ah, eso es un barco? ¡Hostia! ¿Me han dado? No puedo usarlo, claro Es que nos vienen por detrás Los hijos de fruta Míralos ¡Qué cabrones! ¡Hostia! Eso ha dolido, ¿eh? Van a lo que van, ¿eh? Los cabrones Van a lo que van Oh, oh Viene ¡No! ¡No! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Corre! ¡Corre! Vale, voy a... Voy a empezar a reparar cosas, ¿eh? Porque me parece que está esto... Vale Me cago en la puta Esto es... Esto es uno parar Nos están dando pa'l pelo, ¿verdad? Hostia A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está Esta, esta Esa bola de cañón Me ha ido Oh, shit Hostia He sido adquirado por Dean Pollas en vinagre ¿Y ahora qué hago? Me ha matado con un... Con unas... Con unas pistolas Vaya, por Dios Nos han matado Ah, no estoy repareciendo Cojonudo Voy a reparar ¡Uy! ¡Gajo puta! Que nos venían a... Nos venían a hacer pupas Voy a darle a los cañones No, no puedo darle aquí Mierda Mierda Están aquí ¡Oh, no! ¡No gires! ¡No gires! ¡No gires! ¡Oh, oh! ¡He envuelto! ¿Qué? ¡Qué c... Puta madre Voy a tener que... Voy a tener que tirar de mosquetes Sí, voy a tirar de mosquetes O sea, reparar mosquetes Porque los cañones ahora mismo Claro, según cómo Si estás... Si no estás bien, bien posicionado Es una mierda No puedes hacer nada ¡Qué cojones! Vale All right Dale, dale Ahí, ahí A reparar ¡Oh, mierda! No tengo... ¿Dónde cojo yo la madera? ¿De dónde cojo madera? No tenemos madera No hay madera Puta madre Pues nada No puedo... No puedo dar mi munición Aquí sí ¡Oh, mierda! No tengo... ¡Joder! Voy a coger Lo he dicho Es que tengo que darle con mosquetes Es que... ¡Qué puta mierda! No sé jugar a esto, gente No sé jugar a esto ¡Ja, ja, ja! Puedes reconocer que tampoco... No está mal, ¿eh? O sea, es como un... No sé No sé, no sé Está bien, está bien Me gusta, me gusta el... El tipo de Battle Royale que es Un poco diferente No tengo munición, claro Porque me han matado Hijos de puti Mierda, mierda Ah, es que no puedo... No puedo reparar Si no tenemos Tiene mucho cañón Mucha hostia Pero si no tenemos madera ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde cojo yo? Si no hay madera ¿Dónde cojo yo la cosa? No lo hacemos No 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 sé, no sé Parece que esté Que sepa lo que estoy haciendo Pero no, no lo sé No lo sé He sido aniquilado otra vez Mira, ahora está Se pone ahora a beber sol Hijo puta Madre mía Madre mía El barco debe estar en las últimas ya Así como cojones Oh pues le había dado No le he dado, no le he dado No, no, no gires tanto No gires tanto No gires tanto Que no llego Me cago en tu puta madre No llego No, no Ah vale, estás tú ahí Perfecto ¿Y aquí qué? ¿Aquí hay alguien? Sí, pero tampoco llegan los Le dará, le dará Le he dado, le he dado Uf, qué castañas que pegan Estos de montaje No No ¿Ahora qué? Pues no Mierda El dime este me está matando Todo el rato Hijo de puta Aprovecho por darle Venga Va, vamos Bueno Muero Que bien Muero No puedo hacer nada El barco está medio hundido Mierda No tengo Joder, coño Oh, suya puta Mi barco está en la mierda Bueno, bueno A ver Y en el mapa No, ahora no puedo abrir el mapa Porque estoy muerto Y estoy empezando a reaparecer Pero vale Míralos Qué cabrones ¿Y dónde sacáis? ¿De dónde están sacando? Ah, coger madera Su puta madre Era ahí Era ahí el bote este Para coger la madera ¿Dónde está? Dejadme Que yo reparo Que yo reparo Ya no hay nada Para reparar, ¿no? Ahora que ya tengo Ahora que ya sé Dónde coger la madera Ya no hay nada Cajo Bueno Venga Es que el puto Trabuquete, ¿eh? El puto Trabuquete, tío Claro Yo me puedo poner En los cañones Todo lo que tú quieras Que lo cambian Viene un tío O las patelas Y dos pocones He perdido yo La condición De las copitas Se me hace un poco raro El juego, ¿eh? Pero bueno Está bien, está bien Está gracioso A ver No te diría que es Conciplea Pero Está gracioso Voy a darle A la bomba Mientras me arreglan Un coso Mierda No tengo madera Otra vez ¿Dónde está la madera? Está aquí Esto no sé Qué cojones es Pero Martillo O sea Vamos a abrir Ahí Ya no hay agua Ahora Venga Y La bomba También Una puta La munición Claro Estaba aquí La munición Nos están dando Mucho Para el pelo Pero muchísimo Pero muchísimo Otra Otra vez Mierda La madera Mierda 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 Parece que no estamos tan mal ¿No? Nuestro barco Joder Antes hablo Venga coño Mierda 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 ¿Y la madera? ¿Ya no hay madera? No hay madera Mierda Holy shit No hay madera Claro Cuando se acaba la madera ¿Qué haces? Pues nada Te jodes Ahí está Tengo munición Me voy a subir arriba No tengo munición ¿Por qué no tengo munición? Pero si yo Ah mira Madera Pues si la madera Hay madera Hay madera arriba Coño ¿Por qué no la ha cogido? Puta madre ¿Dónde estaba? Nos vamos a la mierda Vale Madera Madera Otra vez Hijos de puta ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? ¿En serio? No En serio ¿Dónde está la bomba? Estamos en la mierda Bueno Al menos No he quedado el último ¿No? Ok Bueno Pues nada gente Este es el juego Que está regalando Epic Games Uno de los dos juegos Que está regalando Epic Games Store Esta semana Gente No me parece No está mal Para ser un juego gratis Así A ver No le echaría ahí Tropecientas horas Pero bueno Tampoco le echaría Tropecientas horas A las cosas Mira que se le echan Claro que no tiene nada que ver Pero bueno Si te gusta la temática De pirata Y te gustan los barcos Y te gustan las batallas navales Y te gustan también Los Battle Royale Pues oye Igual este es tu juego gente Yo lo que sé Decidme en los comentarios ¿Vale? ¿Qué os parece? Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abracito Bye bye